Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo cambiar el plugin Ultimate Member a idioma español. Este tutorial surge de que muchísimos de ustedes que han visto mis vídeos de cómo registrar usuarios, cómo crear zonas seguras, me han preguntado o me han comentado que les aparece ese plugin en idioma inglés. Por lo tanto, si bien a mí la verdad particularmente hasta el momento nunca me había tocado, voy a hacer un tutorial como para indicarles todos los pasos o todos los componentes que ustedes pueden cambiar a idioma español. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Aprovecho para saludar a todos aquellos que me han invitado un café por medio de mi página web y obviamente a todos los que se han inscrito ya como suscriptores y están contando con los beneficios de ser miembros del canal. Dicho todo esto, iniciemos. Me encuentro en una pantalla de administración de uno de mis sitios de prueba. Lo que voy a hacer antes que nada es instalar el plugin para, bueno, obviamente iniciar desde cero. Vamos a ir a añadir uno nuevo. Yo en este caso estoy surgiendo digamos de un entorno en inglés para luego pasar todo a castellano, obviamente. Vamos a instalarlo, ultimate member, buscamos el plugin. Una vez que lo tienen, aquí está disponible, lo instalamos, solo demora unos segundos como digo siempre y aprovechamos estos segundos para comentarles que obviamente voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial principal para que puedan instalar el plugin y obviamente vean toda la parametría, lo cual no es la idea de este tutorial, esto es simplemente enfocarnos en aquellos que me han dicho que les aparece en inglés. Una vez que está instalado lo vamos a activar y ahora que está listo, ya lo que podemos hacer antes que nada es fijarnos, bueno, que el idioma obviamente aquí está completamente en inglés. Vamos a ver también, digamos, que me dice para crear las páginas de inicio, ¿sí? en forma automática. Aquí también voy haciendo, digamos, descripciones. Dejo en las tarjetas un tutorial para que quienes no hayan tenido este cartel o lo hayan cerrado por equivocación y no tengan la forma de crear las formas, las páginas, perdón, en forma automática, puedan hacerlo en forma manual. Yo por ahora lo voy a hacer y voy a crear estas páginas en forma automática. Una vez que lo tienen, como van a ver, tengo todas las páginas y toda la parametría, todo está en inglés, tengo los menús en inglés y obviamente todo esto es porque me puse en un entorno que estaba seteado en inglés. A mí me han comentado y parecería ser que no, que a veces les aparece en inglés o que tengan todo el resto en castellano. Yo no lo he podido lograr, pero sí sé cuál sería la solución viable para cambiar cada uno de estos componentes a castellano. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a la primera opción o lo primero que ustedes deberían ver. Si ustedes van a lo que sería los seteos o en castellanos ajustes y acá van a tener la opción general, eso va a ser el mismo nombre para ambos, se van a encontrar con diferentes opciones de su sitio web. Pero el que nos interesa en este caso es este que está aquí, es el lenguaje. Esto que está acá es lo que nos permite cambiar en diferentes idiomas nuestro WordPress, por ejemplo yo lo que hacer es cambiarlo a español. Pero tengan presente que básicamente según la documentación de este plugin Ultimate Member viene y toma esta parametría. Esta es la parametría que toma para saber cómo setearse. Lo que supongo que debe estar sucediendo es que en algunos casos en particulares no está llegando a tomar esa parametría por lo cual tendrían que venir, sáquenla, pónganla en inglés, vuelvan a castellano y graben estos cambios para que se refresque esa parametría y probablemente con eso, algunos sí me han dicho que les ha servido, ya de hecho ya me lo confirmaron, cambien todo a español. Fíjense que acá es, tengo todo mi entorno español, inclusive el Ultimate Member, con lo cual ya esto pasaría a estar en español y tendríamos disponible esto. De todas maneras no vamos a quedarnos acá, vamos a ir viendo cómo hacer algunos cambios por si esta opción no les sirve o aunque les sirva y los menús queden, cómo pueden cambiar otros componentes que sí quedan en inglés. Vamos a avanzar entonces, vamos a ir por ejemplo a la parte de páginas. En este caso en particular, fíjense que al yo haber iniciado en inglés, por más que logré pasar el menú a castellano, todo quedó en inglés. ¿Eso qué significa? Todas estas páginas que tienen el UM de Ultimate Member están todas en inglés. Entonces bueno, qué pasaría si yo digo bueno, yo no quiero acá que diga account, quiero la palabra cuenta. Pueden entrar y editar la página en general o simplemente con edición rápida aquí pueden poner cuenta. Lo mismo con esto, que sería el nombre de la página real cuando ustedes la van a convocar. Ustedes podrían acá poner cuenta. Una vez que hacen esto, este es el título, este es el slag, es decir el nombre de la página en sí mismo cuando lo publican, pueden poner actualizar y así por ejemplo esto sería login, lo pueden dejar, logout, si quieren estas dos son más reconocidas en castellano. Esta por ejemplo, en vez de members quiero miembros. Vamos a poner aquí entonces miembros y aquí lo mismo, miembros y puedo ir actualizando. De esta forma, como van a ver, van a tener, por ejemplo, vamos a hacer la última, esto que es el registro. Hago edición rápida y ponemos acá registro, acá ponemos registro y actualizamos. Insisto, login no la cambié porque creo que es una palabra que es más común, digamos, a nivel castellano. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, vamos a la última para ya cambiar casi todas. Tenemos el usuario, vamos a poner usuario y lo mismo acá, usuario y actualizamos. Con esto entonces, en primera instancia, si tenían todo, todo en inglés, les recuerdo, con ir a ajustes, generales, cambiamos el idioma de Wordpress. Si ya lo tenían en español, el consejo es pónganlo en inglés y vuelvan a poner porque puede ser que no haya tomado alguna parametría. Con eso deberían solucionar gran parte de sus problemas y después vamos con los detalles. Uno son las páginas, pueden venir a páginas e ir cambiando a cada uno de los nombres que tienen. Ahora, para que ustedes puedan ver, si yo vendría a ajustes en Ultimate Member y me fijo las páginas de usuario, fíjense que automáticamente ya se me cambiaron, ¿no? A usuario, login, registro, miembros, cuenta, así que estarían todos. Por ejemplo, acá tengo la receteo de password que no las cambiamos, pero saben que podrían ir una por una y esto queda automáticamente corregido. Vamos a dar el siguiente paso. Insisto y les recuerdo que ya dejé en las tarjetas el tutorial de cómo instalar y cómo hacer toda esta parametría que está acá. También dejé en las tarjetas cómo hacer para crear estas páginas en forma automática. Vamos a avanzar entonces con el siguiente punto a corregir. Antes que nada les recuerdo que ya dejé en las tarjetas el tutorial para instalar este plugin, que puedan ver toda esta parametría que estuvimos viendo. También dejé el enlace para que puedan crear estas páginas en forma manual, si no las pudieron crear en forma automática. Voy a aprovechar este momento y voy a dejar acá un tercer enlace donde tenemos The Ultimate Member cómo crear el control de acceso al sitio completo, a una página, a una porción de una página o al menú. Y dentro, digamos, de ese plugin, también, digamos, y de esos tutoriales, lo que estuvimos viendo son la parte de correo electrónico. Entonces, fíjense que yo acá tengo correo electrónico de bienvenida, correo electrónico de activación de la cuenta. Y lo que puede suceder es que si ustedes entran a la parte de configuración, por ejemplo, de este plugin, cuando yo lo activo, lo que va a pasar es que va a estar en inglés. Y a pesar de que ya cambiamos el idioma castellano y a pesar de que cambiamos, digamos, el nombre de las páginas, esto se mantiene en idioma inglés. Ahora, vamos a ver cómo cambiar este contenido y tengan mucho cuidado, porque muchos de ustedes me han dicho que empezó a fallar o que tuvieron algún problema, y eso es porque por ahí probablemente cambiaron mal este contenido. Vamos a ver entonces. Tenemos el asunto. Acá dice, por favor, active su cuenta. Esto lo pueden cambiar entonces. Por favor, active su cuenta. No habría problema. Esto, por más que esté en inglés, no lo cambien. Porque esto que está acá es un tag, digamos, un shortcut. Esto lo que hace es cambiarse, digamos, o sea, reemplaza dentro del correo electrónico con el nombre de sitio. Y por ende, no hay que cambiarlo. Este texto que está aquí abajo, fíjense que si yo lo toco, no tiene particularmente ningún enlace, con lo cual tampoco habría problema. Entonces, aquí podríamos poner, gracias por registrarse. Aquí, lo que podemos poner es, por favor, active su cuenta con el siguiente. Y acá vamos a poner link. Bien, entonces, hasta acá lo que hicimos fue, reemplazamos el asunto. Esto no lo modificamos. La revitero, esto se reemplaza automático. Y sí cambiamos el texto que estaba aquí abajo. Ahora viene el botón de activación. Y acá sí es importante tener en cuenta. Ojo con lo que hacen. Porque fíjense que este texto tiene un link, tiene un enlace a la página de activación de la cuenta. Y si ustedes borran todo y borran este enlace, es decir, borran esto que está aquí abajo, entonces podrían tener problemas porque realmente no va a funcionar. A ver, ¿qué habría que hacer? No deberían borrar todo este texto, simplemente tipear y dejarlo esto activo. Pero por las dudas, una recomendación es, pongan en editar, copien en memoria y ahí recién empiecen a escribir. Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner, active su cuenta. Fíjense que a pesar de que yo cambié, como fui manteniendo parte de ese texto, yo me puedo mover y cuando vuelvo a escribir, esto se sigue manteniendo. Y eso es el error que muchos han cometido. Este link, que también está entre llaves, es un shortcut. No lo deben cambiar. Esto no lo pasen a castellano porque si no va a dejar de funcionar. Y cuando borran esto, no lo borren completo porque lo van a perder. Y si lo tienen en memoria, de última, lo único que tienen que hacer es venir aquí y generar con esta porción, o este enlace que tienen acá, generan un link. Eso lo pueden hacer, digamos, lo pueden volver a generar si tienen ese problema, pero preferiblemente tengan cuidado. Una vez que hicieron esto, pueden ir bajando. Esto, fíjese que acá sigue, esto es texto, no tiene enlace, entonces necesita ayuda. Y fíjese que acá tengo, contáctenos hoy, por esto lo podríamos sacar, el contáctenos hoy. Y acá pasa de vuelta lo mismo. Fíjese que tienen un shortcut, es decir, tienen un código. Copienlo por las dudas, pero la recomendación es borran un pedacito y ponen contáctenos. Y después borran lo siguiente, con lo cual el enlace sigue estando, aunque ahora ya lo tiene en castellano. Finalmente, esto es solo texto, así que lo podemos borrar, muchas gracias. Y acá ponemos el equipo de, fíjese que queda en gris, borran esta sección. Y esto nuevamente, todo lo que está entre llave, no lo borren, porque esto es, al igual que el que está acá arriba, sign name, se va a reemplazar por syspa, por ejemplo, en mi caso. Bien, entonces, con eso hicimos toda la edición de lo que sería la parte del correo electrónico. Podemos guardar los cambios y ya estaría disponible. Entonces, ya tenemos el cambio general de todo lo que era el menú y las opciones de Ultimate Member que se basan en ajustes generales, es decir, en todo el lenguaje del sitio. Vimos posteriormente cómo modificar el nombre de las páginas y recién acabamos de ver cómo cambiar los correos electrónicos. Ustedes podrían venir a cada uno de los que utilicen y cambiarlos en castellano teniendo en cuenta las opciones que acabo de mencionar. Nos estaría faltando una sola parte. Que sería la parte, digamos, de formularios. Yo me voy a ir a los formularios. Fíjense que Ultimate Member trae, digamos, predeterminado tres formularios. El de registro, el de login y el de el usuario. Vamos con el de login. Vamos a hacer botón derecho. Vamos a abrirlo en una ventaña nueva. Y acá lo que va a suceder es que tienen el formulario de inicio de sesión. Entonces, al igual que hicimos con lo anterior, fíjense que por más que yo haya pasado todo a castellano, a mí se mantiene este campo, lo sigue manteniendo en inglés. ¿Cómo podemos hacer? Si entran en editar, lo que va a pasar es que acá tienen el título. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían poner acá usuario. Acá podrían poner correo electrónico u email. El email en castellano igual se entiende muy bien, ¿no? Pero vamos a poner correo electrónico para pasarlo totalmente a castellano. E inclusive la etiqueta que está dentro del mensaje, lo mismo. Ustedes podrían hacer que dentro aparezca correo electrónico, es decir, usuario o correo electrónico. Van a pulsar en actualizar. Con eso va a quedar el cambio cambiado. Aquí, en lugar de password, vamos a poner contraseña. Entonces, tipeamos directamente. Acá no hay problema en que lo hagan en forma directa. No hay enlaces, digamos. Van a pulsar actualizar. Y con esto lo que están haciendo es, cambiaron los dos campos de todo el formulario. Tema importante. Ojo con lo que hacen. Acá, antes de salir, pulsen en actualizar. Porque por más que hayan pulsado antes actualizar en cada campo, si no lo hacen ahí, el formulado no nos queda cambiado. Y ahora, ya con esto, su formulario está completamente en español. Por ende, si vuelven a la parte de formularios, predeterminados son solo tres. Lo único que tienen que hacer es ir entrando y modificar cada uno de estos campos que ven aquí abajo. Con esto, entonces, yo creo que van a estar todos sus problemas solucionados. Ya estaría cambiado todo en general. Lo que les propongo es lo siguiente. Si alguno de ustedes sigue con inconvenientes y sigue con porciones que están todavía, después de ver este video, en inglés, por favor, me dejan comentarios abajo. Me lo van dejando y sean, por favor, lo más detallado posible. Es decir, qué porciones están en inglés, así los puedo ayudar y sigo compartiendo o extendiendo este tutorial para que entre todos podamos llegar a solucionar los problemas generales del idioma. Yo creo que con todo lo que acabamos de ver, es muy improbable que les haya quedado en inglés a ninguno. Pero bueno, me avisan en los comentarios, me mandan los mensajes, por favor. Por favor, así, directamente con su comentario y quizás probablemente les pida un correo electrónico con alguna imagen, vamos solucionando cualquiera de sus problemas. Espero que les haya sido de utilidad. Si es así, como digo siempre, por favor, para ustedes son solo unos segundos, bajen, suscríbanse al canal, déjenme un like. A mí me apoya muchísimo, digamos, para crecer con mi canal. También les agradezco muchísimo si dejan comentarios, son muy muy útiles para mí. Y además de eso, obviamente, agradezco desde ya nuevamente a todos los que me han dejado o han invitado un café por medio de mi página web y a los que se hacen convertidos en miembros de mi comunidad, miembros de mi canal y obviamente van contando con beneficios que van a tener, digamos, videos y van a tener cursos y capacitaciones propias para ellos. Muchas gracias a todos los países que me apoyan. Un abrazo enorme. Los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al anterior. Un saludo. Chau. 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 Chau.